Qué trancón tan macho, siendo sábado, qué brutalidad, qué brutalidad, un sistema Transmilenio que se inventó el doctor Enrique Peñalosa, que quiere seguir metiendo más carros de Transmilenio en lugar de solucionar el problema del transporte con un metro subterráneo. Ahora habla de un Transmilenio subterráneo y no de un metro subterráneo porque va a ser un metro elevado inoperante. Y mire aquí, estamos sobre la autopista norte con calle 137 y miren ustedes ese trancón tan macho, tan bárbaro. Para que ustedes sean testigos, vamos a hacer una miradita para que ustedes tengan la certeza de que lo que se está diciendo aquí es totalmente cierto. Y sigan observando ustedes, sigan observando el U248, el DC442. Bueno, parece ser que aquí sigue, parece ser que hay un accidente también de Transmilenio aquí más adelante, pero obviamente un diseño que colapsa es muy frágil para solucionar una problemática de movilidad de la ciudad de Bogotá. Seguimos a la altura de la 140 y sigue el trancón de Transmilenio que entre otras cosas, si ustedes observan, coge o monopoliza una gran parte de la autopista norte para la explotación de los carros rojos del empresariado privado. Y prácticamente a la ciudad no le queda menos del 4% de ese recaudo hasta los servicios públicos los paga Bogotá. O sea, un negocio muy bien diseñado para los amigotes del sector privado. Como ustedes observan, continúa aquí ese trancón tan bárbaro. Veamos más adelantico a ver qué sucede. Bueno, seguimos narrando. Estamos a la altura ahora de la autopista norte con calle 142 en la estación calle 142. Y sigue el trancón sobre los dos carriles de Transmilenio vía hacia el norte. Y con esta temperatura que está haciendo en Bogotá, observa uno cómo las personas sufren de que esta temperatura esté afectando internamente. Si ustedes observan, ahí va, hay un B13, el T088. Para que no vayan a después decir que dijimos mentiras. Pues, evidentemente, aquí hay un accidente a esta altura. A esta altura hay un accidente. Y un sistema como este, pues obviamente la fragilidad lleva a que cualquier pequeño o gran accidente, esto es lo que sucede. Entonces, aquí observamos, aquí observamos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió. Aquí está un carro de bomberos. Sobre esta altura, observemos a ver qué sucedió. Una motocicleta, un herido, un herido como ustedes pudieron observar allí. Bueno, muy bien. Bogotá Social Televisión, narrando aquí desde Bogotá en directo. ¡Gracias! ¡Gracias!